Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video, el que tratará sobre una de las cosas que más me llamó la atención en la última FIDAE 2022, la que tuve la oportunidad de visitar. Este es el nuevo fusil Iwi Arad de origen israelí que equipa a los combatientes de la Brigada de Operaciones Especiales BOE del Ejército de Chile. Espero que les guste. Tradicionalmente, las unidades de operaciones especiales se han caracterizado por utilizar armamento muy confiable para poder realizar las difíciles misiones que les son encomendadas. El caso de la BOE no es la excepción. Hasta el año 2021 habían utilizado la confiable carabina M4 de DPMS Panther Arms, arma que según pude hablar con los operadores de la BOE era muy buena y estaban muy conformes con su funcionamiento. No obstante, por la antigüedad de las mismas se hacía necesario el reemplazo. Este llegaría en el año 2021 con la adquisición del último desarrollo de la Israel Weapons Industries, el extraordinario fusil Arad, el que irá reemplazando gradualmente a las M4. El Arad es un fusil modular de combate diseñado para su uso en unidad de infantería regular, unidades de operaciones especiales, así como también unidades policiales especializadas. Fue diseñado usando como base al M4, teniendo como característica sobresaliente cambiar de calibre del 5.56 x 45 milímetros al 7.62 x 35 milímetros, conocido como 300 BLK. Habiendo tres versiones, las que utilizan la munición 5.56 x 45 tienen cañón de 11.5 pulgadas o 14.5 pulgadas, mientras que la que utiliza la munición 300 BLK tienen un cañón de 9.5 pulgadas. Están dotados de rieles Picatinny de aluminio anodizado de alta resistencia 1000 STD-1913, facilitando la adición de diversos accesorios ópticos y también la adición de otros equipamientos en la parte superior del guardamano. Mientras que en los costados y en la parte inferior de este viene dotado con rieles de aluminio anodizado de alta resistencia 1000 STD-1913 M-Lock, aunque en el caso chileno en la parte inferior tienen Picatinny. Incluye también una culata telescópica para ajuste del operador, el fusil está diseñado como un fusil ambidiestro y tiene un sistema de pistón de gases de carrera corta, lo que lo hace propicio para ser utilizado en todo tipo de ambientes y misiones. Tiene la opción de ser dotado también de un lanzagranadas IWI VGL de 40 milímetros. En cuanto a las especificaciones técnicas del fusil en su versión 5.56 x 45 milímetros podemos mencionar calibre 5.56 x 45 milímetros, un estriado de 6 estrías RH de 7 pulgadas, longitud del cañón de 292 milímetros, largo total con la culata plegada 720 milímetros, largo total con la culata extendida 800 milímetros, peso sin cargador 2.85 kilogramos y una cadencia de tiro que varía entre los 700 a los 1100 disparos por minuto. Sin lugar a dudas que esta es una excelente adquisición de este extraordinario fusil israelí, el que viene a apoyar a nuestros comandos en sus operaciones, principalmente en escenarios urbanos, dado que estas armas están especialmente diseñadas para los complejos escenarios bélicos actuales. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el extraordinario fusil Arad, espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera